Un video de hace unos años ha bastado para que internautas especulen sobre el aspecto de la intérprete y conductora Cintia Rodríguez, quien señala lucía muy diferente cuando era una participante del concurso de la academia. Como es conocido, la actual presentadora de Venga la Alegría formó parte de la cuarta generación del exitoso programa de TV Azteca, donde logró el cuarto lugar de la competencia. Un clip publicado a través de la plataforma de YouTube muestra a Cintia Rodríguez entonando el tema Solo se vive una vez de azúcar moreno, al lado de Yuridia, Yolette, Silvia Mendívil y Joana. Usuarios de las redes sociales de videos han realizado comentarios en los que comparan la imagen de la novia de Carlos Rivera en la actualidad y en su época como académica, especulando que desde entonces la joven cantante se ha sometido a cirugías plásticas. Cintia Rodríguez participa como co-conductora en la nueva temporada de la academia, la cual inició el domingo.